Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Utilmanía. En esta ocasión vamos a enseñaros cómo sustituir y cómo, evidentemente, cómo reparar nuestro conector del remolque. Bueno, porque con el paso del tiempo o por algún tipo de accidente se nos ha deteriorado, se nos ha roto, como podéis comprobar en nuestro caso. En este caso nosotros hemos adquirido uno de mejor calidad. Inicialmente el que traía el remolque inicialmente era de plástico como de fer, por lo que hemos cogido uno de un material un poquillo más resistente que aguantará más el tema de las inclinaciones del tiempo, sobre todo el tema de sol, cuando le esté dando el sol. Entonces vamos a enseñaros cómo sustituir el conector. Existen dos tipos de conectores para remolque. Uno es el remolque normal, que son de siete polos, que es este que tenemos aquí, que es el que normalmente tenemos para transportar algún tipo de material o incluso el remolque para animales, el que lleva el de siete polos y son conexiones estándar. Nos vais a encontrar distintas conexiones a las que nosotros vamos a proponer, porque es algo universal el que el tema de conectar para todos los vehículos viene a ser igual. Y después está el conector para lo que son caravanas. Esos tienen más polos, en concreto son trece polos los que tienen. Nosotros vamos a centrarnos solo en el de siete polos. Lo que es la técnica o lo que es la forma de sustitución de una cabeza u otra es exactamente la misma. Lo único que en uno conectaremos más cable y en otro conectaremos menos, pero la base principal es la que vamos a mostrar aquí hoy en Utilmanía y vamos a proceder a ello. Bien, lo primero que tenemos que hacer es sanear evidentemente. Nosotros tenemos, nuestra cabeza está muy deteriorada por el paso del tiempo y del uso evidentemente. Y lo que vamos a hacer, en vez de arreglar esto, lo que vamos a hacer es sanear, cortar por lo sano, como usan decirlo los médicos, ¿vale? Entonces vamos a plantearnos, a eliminarlo todo, no os preocupéis todas las conexiones, porque ya os digo que vamos a poner el esquema tanto en pantalla, en el momento que vayamos a hacer las conexiones, como abajo en descripción, intentaremos a ver si podemos conseguir dejar una imagen que la podáis descargar, ¿vale? por si queréis imprimirla y demás. En este caso lo que vamos a hacer es cortar por lo sano, vamos a cortar todos los cables. Bien, vamos a abrir la pieza, vamos a dejarlo en descripción, vamos a dejar algunos conectores por si queréis adquirirlos vosotros en el mercado, si no, en cualquier tienda de repuesto de electrodomésticos podéis adquirirlos, cerca de caso si queréis, si no, ya os digo, os dejamos abajo el enlace por si queréis hacerlo de una manera más cómoda y que lo lleven a casa, ¿vale? En este caso, bueno, pues el conector viene a ser el mismo que habíamos quitado en primera instancia, lo único que el material es más resistente que el plástico que tenemos inicialmente, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es, vamos a quitar en la primera, la gomilla, esta goma que tenemos aquí, ¿vale? Que esto va a ser fundamental en primera instancia para poder continuar con el trabajo y vamos a preparar los cables, vamos a, vais a ver cómo, bueno, cómo limpiamos los cables, cómo lo dejamos preparado con las puntas para hacer las conexiones directamente en los tornillos. Hemos quitado la goma que trae de protección aún de humedad para que no entre agua dentro de las conexiones y lo que hemos hecho antes de nada ha sido introducirla y dejarla aquí, para más adelante poderlo unir aquí de esta manera para protegernos así del agua, ¿vale? Dicho esto, vamos a continuar, vamos a ir pelando los cables, para las conexiones que vamos a hacer, no hace falta que peleemos más cables de lo que hemos pelado aquí, aproximadamente son tres, cuatro, bueno, cuatro milímetros aproximadamente, ¿vale? Vamos a pelarlos todos igual, ¿vale? Porque la conexión que vamos a hacer ahora, vais a verlo en el tornillo, no requiere tanta profundidad y correr el riesgo que se nos quede cobre sin, bueno, al aire, ¿vale? Que puedan tener algún contacto unos con otros en el interior de la conexión. Vamos a seguir. Bien, si queréis aprovechar ahora mismo mientras yo voy pelando los cables, os suscribís si queréis, ¿vale? Con eso, bueno, nos ayudáis a crecer y bueno, si queréis que cada vez que publiquemos un vídeo en Utilmanía os avise el sistema automáticamente, le dais a la campanita de notificaciones y automáticamente os va a avisar de que Utilmanía ha publicado un nuevo vídeo, ¿vale? Habréis podido comprobar, no sé si os pasará a vosotros, nosotros sí, en nuestro caso sí nos pasa, el remol que ya tiene unos años, ¿vale? Y las conexiones, puede ser que en una de las conexiones que podéis comprobar por pantalla, falta lo que es un cable marrón, ¿vale? El cable marrón puede ser que lo traiga el conector y puede ser que no, en nuestro caso no lo trae. Así que ahora os explicaremos cómo conseguir ese cable marrón, ¿vale? Cuando empecemos a hacer las conexiones. Bien, una vez ya todo limpio y despejado. Bien, pues vamos a proceder a desmontar la cabeza, el conector que va hacia el remol que vamos a aflojar un par de tornillos que nos trae, como podéis ver, una derecha y otra izquierda. Dependiendo del modelo puede venir de una forma u otra. Incluso hay algunos que no traen ni tornillos, solo encajarlo con un clic, con una rosca. En nuestro caso, bueno, pues tenemos estos dos tornillos que lo vamos a quitar. Sacamos la cabeza, este es el conector, si podéis comprobar, bueno, pues es exactamente el mismo, ¿vale? Lo único que, bueno, evidentemente este es nuevo, ¿vale? Y los tornillos están en un mejor estado en el que se encuentra. Bien, si te acercas aquí, secretario, podemos ver, entrever, no sé si es posible, ¿vale? Pero en las mismas, al lado de los conectores, ¿vale? Podéis ver la numeración que tiene. Aquí tenemos 1, barra L, ¿vale? En este caso tenemos el número 6, aquí tenemos el 5 y así cada uno tiene su posición. En este caso, evidentemente, bueno, pues sí, bueno, un 1, aquí un 6, pues tenemos que aquí tenemos que llevar el cable número 1, buscamos ahora el color en el esquema y hacemos la conexión. Bien, vamos a empezar por el cable 1, que según el esquema es el cable de color amarillo. Bueno, pues aflojamos, esto tampoco tiene ninguna ciencia, vamos a aflojar un poco este tornillo y vamos a localizar el cable amarillo. Nos venimos aquí a la parte de las conexiones y una vez tenemos aquí, ya, como bien os decía, el cable, bueno, tiene una profundidad limitada y por eso hemos cortado el cable de la manera que lo hemos cortado. Lo hemos cortado a esta dimensión. Lo hemos cortado, bueno, pues 3 o 4 milímetros, como decíamos antes. Lo introducimos y apretamos. Vamos a apretar bien fuerte, ¿vale? Para evitar que tenga algún tipo de desconexión durante la marcha o que el tiempo mismo no lo eche detrás. Esto hay que apretarlo bien fuerte, ¿vale? De tal manera que no se nos vaya a escapar. Bien, ahora vamos a proceder con el cable número 2, que según el esquema es el cable azul, este que tenemos aquí. Bien, pues, de la misma forma. Y así sucesivamente, para no alargar más el vídeo, lo voy a ir haciendo las conexiones. Vais a verlo en pantalla algo más rápido, ¿vale? Bien, podéis comprobar que tenemos aquí una goma. Esta goma es solo, es una goma interior, ¿vale? Que no tiene ningún tipo de conexión, como podéis ver, es solo, bueno, que va dentro del cable para ajustar bien dentro los cables que queden bien separados. En este caso, bueno, ya vamos a proceder, nos hemos saltado el número 5, que como decíamos antes era el cable marrón, y os vamos a explicar cómo vamos a hacerlo. El cable número 5, que es el marrón, y el número 7, que es el negro, corresponden a las luces de posición, ¿vale? Evidentemente, encendiendo una, encendemos la otra, ¿vale? ¿Cómo vamos a conseguir ese cable marrón que decíamos en un principio? Bien, vamos a hacer la conexión del cable número 7, que es el negro en este caso, y el cable número 7, si está cerca aquí, secretario, lo tenemos en la posición central. Lo que hacemos es, vamos a situar este cable y vamos a puentear con otro mismo cablecillo negro que tenemos aquí, ¿vale? Lo hemos cogido, bueno, lo hemos reciclado de cualquier otro sitio, y lo que vamos a hacer es un puente, vamos a conectar los dos al mismo. Un cable suelto, que es el puenteado, con el número 7. Y como decía hace un momentito, bueno, como se tienen que encender las dos luces, ¿vale? No es algo que vayan por separado, siempre se enciende uno, tienen que encenderse las dos. Bueno, pues este cable marrón, que no existe en las conexiones del remorque, vamos a conseguirlo puenteando. De esta forma conseguimos que se nos enciendan las dos luces de posición. Apretamos con firmeza, bien, y ya tendríamos todo lo que es los cables conectados, ¿vale? Correctamente, con el mismo esquema, en el mismo circuito que nos proponen, en la forma universal de conexión para remolque de siete polos, como es en este caso. Bien, el siguiente paso, pues bueno, vamos a montar nuestra cabeza. Bien, vamos a aflojar otros dos tornillos que vienen aquí interiores, que esto lo que nos va a hacer es, bueno, va a ir a comprobarlo ahora, va a sujetarnos el cable dentro para que, para posibles tirones que tengamos a la hora de sacarlo, bueno, pues estos tornillos nos van a ayudar a que no se nos salga el cable ni pierda las conexiones. Vamos a soltarlo. Este tipo de sistema de seguridad lo tienen, suelen tener todos los enchufes eléctricos, ¿vale? Es el mismo, se basa en que, bueno, que con firmeza, con la presión de la placa con el cable, evite lo que os digo, que se salga de las conexiones interiores. Vamos a soltarlo bien. Bien, para lo cual, soltamos una parte, sabemos que el cable amarillo es el conector número uno y sabemos que va en la parte superior, ¿vale?, de la unión, dado que abajo tenemos nuestra ranura. Entonces lo vamos a situar en la parte superior con el engranaje que viene preparado aquí, con el, en la misma, en la misma moldura, ¿vale? Una vez está situado justo arriba, vamos a centrarlo un poco porque tiene que quedar bien. En esta posición aquí tenemos un tope también, que es el que nos hace el tope de plástico mismo, el tope que tenemos en la parte del vehículo está aquí. Y de esta forma ya podemos, bueno, de esta forma ya situamos bien los cables, vamos a dejarlo bien sujeto con este, con lo que decía antes, ¿vale?, para evitar que se suelten. Bien, ya tenemos, eh, apretamos bien, que no se nos escapen las conexiones que tenemos aquí a la hora de tirar, como decíamos antes, ¿veis?, de esta forma impide que se suelten las conexiones, lo apretamos bien, bien fuerte, bien, lo ideal sería de que esta goma hubiese llegado a estar aquí dentro, pero afortunadamente, como contamos con este protector para la humedad, ¿vale?, pues bueno, a nosotros no nos va a hacer falta. Vamos a proceder a montar la otra parte, esta ya es bien fácil, y le ponemos sus dos tornillos. Bien, apretamos esto también bien fuerte, ¿vale?, y por último, bueno, pues aproximamos la goma, como podéis comprobar a nosotros, ¿veis?, se nos ha quedado perfectamente dentro y ahora ya, pues vamos a conectarlo. Bien, de esta forma hemos conseguido sustituir, ¿vale?, o reparar lo que es nuestro conector de remolque, de la iluminación de nuestro remolque que va hacia el vehículo. La intención nuestra, como sabéis, es intentar ayudar en todo lo que podamos, ¿vale?, para así intentar ahorrarnos, bueno, pues acudir a un profesional que no haga este tipo de reparaciones que a priori parecen más complicadas y, como podéis comprobar, no lo son, ¿vale?, esperemos que os haya gustado el vídeo y que si necesitáis algún día hacer este tipo de sustitución para vosotros o para cualquier familiar, bueno, pues que sepáis que Utilmanía cuenta con ese vídeo y podéis siempre consultarlo. Bien, deseamos que os suscribáis si aún no lo habéis hecho y nos vemos en el siguiente vídeo de Utilmanía.